Como si no van los años Ahora cuesta recorrerlos Y tenemos más edad Ahora somos un cuaderno De recuerdos arrugados Que nos llevan a un entierro Del amigo que vivimos Del amigo que está muerto Todos tenemos parientes Tenemos Todos por algo lloramos Lloramos Somos de una vida corta Sabemos Todos siempre nos buscamos Como se arroja la piel De nuestros seres queridos Como por las bocas viejas Se nos van viendo las penas De recuerdos arrugados Que nos llevan a un entierro Del amigo que vivimos Del amigo que está muerto Todos tenemos Todos tenemos Que nos buscamos Adiós De la piel de nuestros seres queridos De nuestros seres queridos Somos una vida corta Sabemos Todos siempre nos buscamos Todos siempre nos buscamos Todos siempre nos buscamos Todos siempre nos buscamos